Laudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo, aquí Vatican Media. Estimados oyentes, desde los estudios de Radio Vaticano reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutual, hoy en los micrófonos, con Renato Martínez desde la redacción y Alessandro Carucci en la asistencia técnica, ya listos para compartir con ustedes hoy, 8 de agosto, 19 domingo del Tiempo Ordinario, la oración del Ángelus presidida por el Santo Padre Francisco con el comentario al Evangelio del Día. Y mientras esperamos al Santo Padre que dentro de breves instantes se asomará de la ventana del Palacio Apostólico, saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. Saludamos especialmente al Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM conectados con nosotros a través de Facebook. Nuestro cordial saludo va también a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Ellas son SETELMON TV de Alicante, España, Radio Marien en Dajabón, República Dominicana y Haití, Radio ACD, la emisora de Cristo y María en México, Radio Vicentina en Santiago de Chile, Radio San Camilo en Perú, Radio Caritas Universidad Católica de Asunción, Paraguay, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María en Guatemala y El Salvador, Radio María de Chile y Radio María de la Alta Gracia en República Dominicana. Mientras que desde los Estados Unidos hoy están conectadas con nosotros Radio Paz en Miami, Catholic Face Network TV, Radio Santa Teresita, Radio Inmaculada e Inmaculada TV, EWTN y nuestros amigos de ESNE Radio y Televisión. Y ya vemos a los numerosos fieles congregados en la Plaza de San Pedro que han venido para escuchar las palabras de reflexión sobre el Evangelio del Día del Santo Padre y acompañarle en la oración a la Madre de Dios. Este 8 de agosto en el cual celebramos la memoria litúrgica de Santo Domingo de Guzmán, sacerdote y fundador de la Orden de los Predicadores. Y los aplausos acogen el saludo del Santo Padre que con una sonrisa se asoma de la ventana del Palacio Apostólico. Escuchemos sus palabras. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el Evangelio de la liturgia de hoy, Jesús sigue predicando a la gente que ha visto el prodigio de la multiplicación de los panes. E invita a esas personas a dar un salto de calidad. Después de haber recordado el maná con el que Dios había saciado el hambre a los padres a lo largo del camino a través del desierto, ahora aplica el símbolo del pan a sí mismo. Dice claramente, yo soy el pan de la vida. ¿Qué significa pan de la vida? Para vivir se necesita el pan. Quien tiene hambre no pide comidas refinadas y caras, sino pan. Quien no tiene trabajo no pide sueldos altos, sino el pan de un empleo. Jesús se revela como el pan, es decir, lo esencial, lo necesario para la vida de cada día. No un pan entre muchos otros, sino el pan de la vida. En otras palabras, nosotros sin él, más que vivir, sobrevivimos. Porque solo él nos nutre el alma, solo él nos perdona de ese mal que solos no conseguimos superar. Solo él nos hace sentir amados, aunque todos nos decepcionen. Solo él nos da la fuerza de amar, solo él nos da la fuerza de perdonar en las dificultades. Solo él, solo él, solo Jesús, da la vida para siempre, cuando la vida aquí en la tierra se acaba. Es el pan esencial de la vida. Yo soy el pan de la vida, dice. Permanezcamos sobre esta bonita imagen de Jesús. Habría podido hacer un razonamiento, una demostración, pero lo sabemos. Jesús habla en parábolas, y en esta expresión, yo soy el pan de la vida, resume verdaderamente todo su ser y toda su visión. Yo soy el pan de la vida. Esto se verá plenamente al final, en la última cena. Jesús sabe que el Padre le pide no solo dar de comer a la gente, sino darse a sí mismo, partirse a sí mismo, la propia vida, la propia carne, el propio corazón, para que nosotros podamos tener la vida. Estas palabras del Señor despiertan en nosotros el estupor por el don de la Eucaristía. Nadie en este mundo, por mucho que ame a otra persona, puede hacerse alimento para ella. Dios lo ha hecho y lo hace por nosotros. Renovemos este estupor. Hagámoslo adorando el pan de vida, porque la adoración llena la vida de estupor. En el Evangelio, sin embargo, en vez de asombrarse, la gente se escandaliza. Piensan, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? También nosotros quizás nos escandalizamos. ¿No sería más cómodo un Dios que está en el cielo sin entrometerse, mientras nosotros podemos gestionar los asuntos aquí abajo? En cambio, Dios se ha hecho hombre para entrar en lo concreto del mundo. Dios se ha hecho hombre por mí, por ti, para entrar en nuestra vida. Y le interesa todo de nuestra vida. Podemos hablarle de los afectos, el trabajo, la jornada, cualquier cosa. Le podemos decir todo porque Jesús desea esta intimidad con nosotros. que no desea ser relegado a segundo plano, el que es el pan, ser descuidado y dejado de lado, o llamado solo cuando tenemos necesidad. Yo soy el pan de la vida. Al menos una vez al día nos encontramos comiendo juntos, quizá por la noche, en familia, después de una jornada de trabajo o de estudio. Sería bonito, antes de partir el pan, invitar a Jesús, pan de vida, pidiéndole con sencillez que bendiga lo que hemos hecho y lo que no hemos conseguido hacer. Invitémosle a casa. Recemos de forma doméstica. Jesús estará en la mesa con nosotros y seremos alimentados por un amor más grande. Que la Virgen María, en la cual el verbo se ha hecho carne, nos ayude a crecer día tras día en la amistad con Jesús, pan de vida. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicto, fruttuventi tu Jesús. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca tin hora a mortis nostre. Amen. Vicencilla, Domini. Fiat mi, segundo verbum tu. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu mulieribus, benedicto, fruttuventi tu Jesús. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca tin hora a mortis nostre. Amen. El verbum caro factum mest. Ed habitabil in nobis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu mulieribus, benedicto, fruttuventi tu Jesús. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca tin hora a mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Génitrix. Digni e facciamo provisioni bus Christi. Grazie a tu, anque sumo Domine, menti bus nostri sin funde, ut chiance l'Annunziante, Christi, Filii tui, incarnazione coniogium, per passione meios et crucem, a resurrezione in gloria perducamo, per Christum Domino nostrum. Amen. Gloria a patria et Filiu te Spiritui Santo. Sigo teret in principio et nunc et semper, et in secola secolorum. Amen. Gloria a patria et Filiu te Spiritui Santo. Sigo teret in principio et nunc et semper, et in secola secolorum. Amen. Gloria a patria et Filiu te Spiritui Santo. Sigo teret in principio et nunc et semper, et in secola secolorum. Amen. y la luz perpetua lucha teis y la luz perpetua lucha teis y el nombre del dominio benedicto y el nombre del siglo y el nombre del dominio y el nombre del cielo y la tierra benedicto vos omnipotes reus pater et filius et spiritus santus amen cari fratelli e sorelle queridos hermanos y hermanas los saludo a todos ustedes romanos y peregrinos de varios países familias grupos parroquiales asociaciones y también singoli fedeli saludo a los miembros de la pastoral juvenil de verona los jóvenes de crevalcuore como también a los jóvenes de standiano y aquellos de las casas salesianas del triveneto que llegaron a Roma en bicicleta muy bien felicitaciones a todos ustedes les deseo un feliz domingo y por favor por favor no se olviden de rezar por mi buen pranso buen almuerzo buen almuerzo buen almuerzo y hasta la vista buen almuerzo y hasta la vista la vista la vista la vista de la vida la vista de la vida Agradecer nuevamente a quienes nos han acompañado a través de radio, televisión e internet. Y naturalmente gracias también a las emisoras de radio y televisión que han retransmitido esta señal. Un feliz domingo para todos de María Cecilia Mutual en nombre de la redacción en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus Laudetur Jesus Christus Laudetur Jesus Christus